¿Qué tal amigos de ESPN? ¿Cómo están? Es un placer saludarles y nosotros nos encontramos ya con el protagonista de la semana, con Teófimo López, que esta semana se va a enfrentar a Vasily Lomachenko allá en Las Vegas. Mi estimado Teófimo, ¿cómo estás? Es un placer saludarte ya, me imagino que vibrando ya con este combate. Sí, muchas gracias por tenerme, me siento muy listo y muy fuerte y no solo eso, pero también muy feliz que ya estamos cerca de la pelea. Oye Teófimo, vamos a hablar un poquito del tema de la dieta, vamos a empezar con eso. Yo sé que eres un peleador muy grande para las 140 libras y que seguramente te está sacrificando para marcar las 135 libras, pero ¿cómo empezó la dieta? ¿Hace cuánto la estás cuidando? ¿Cómo está este tema para matar las 135 libras este viernes allá en Las Vegas? Ah, la cosa es, sí, yo sé que yo estoy muy grande en este peso, peso liviano, pero la cosa es que estamos, mi papá, que es mi entrenador, siempre está diciendo que cuidado con tu comida cuando tú no estás entrenando fuerte para una pelea, y cosas así, nosotros siempre estamos manteniendo el peso y ahora que tenemos ocho semanas de preparación para esta pelea, la dieta y todo eso, tomando mucha agua, comida como pescado, pollo y cosas así, siempre estamos tratando de hacer diferentes cosas, pero el peso está muy bien ahora mismo. Yo solo tengo casi como cinco, siete libras más y solo estamos cinco días más de la pelea. O sea, esto para el jueves, tú me imagino que te quitarás tres libras máximo ya para simplemente dormir, tratar de dormir si es que se puede y ya el día amanecer en peso. Sí, si el peso fue mañana, ya yo puedo ir, ya puedo, ya ahora mismo yo puedo hacer el peso. ¿Cuál es la dieta en la última semana? ¿Muy poquito pescado y mucha agua o cómo es? Mucha agua, siempre agua, todo que nosotros siempre estamos haciendo es toda agua ahora. Ahora es que nosotros estamos tomando mucha agua para perder la agua también. Pero no solo eso, el pescado, sí, el pollo y muchas vegetales, vegetales, sí. Perfecto, perfecto, mi estimado Teófimo. Oye, estaba revisando el lunes en la mañana cómo están las apuestas y me encuentro que están tres a uno a favor de Vasily Lomachenko. Te soy sincero, me sorprendí un poquito porque pensé que iban a estar mucho más cerradas. ¿A ti qué te dice esto y cómo te motiva esto a, bueno, pues callar muchas bocas? ¿Por qué no decirlo así? No, me gusta, me gusta bastante porque eso es bueno, es buenísimo para mí también porque yo voy a, si yo puedo, yo voy a bet on myself también en tres de uno y tú sabes, para ganar más dinero. Eso es algo que me gusta y si la gente, si yo quiero la pelea, yo quiero the betting to be 4-1, 5-1, y eso es la cosa, pero 3-1, eso es nada. Para mí, yo sé que yo soy el underdog de esta pelea, pero me gusta porque me voy a ganar más dinero, en la side. Oye, y tú le dirías a la gente que está creyendo en Teófimo López, la gente que quiere ver perder de nueva cuenta a Lomachenko, que si le meta unos dolaritos, unos pesos por ti o te sientas con esa confianza de decirle vamos, vamos a ser equipo de alguna forma o no. No, sí, claro, si ustedes quieren ganar dinero y todo, o sea, ponga tu dinero en Teófimo siempre y por knockout, esa es la cosa que van a hacer más para la gente, para, no solo Teófimo gana esa noche, pero todos mis fans y toda mi gente allá en México, toda mi gente, todos latinos, esa es la cosa que, si ustedes tienen dinero ahora y quieres... Y quieres un poquito más. Un poquito más, dale con Teófimo. Oye, hablamos un poquito del tema de las esquinas. Para él, sin duda alguna, ha sido muy importante su padre, el señor Anatori Lomachenko. Y para ti, imagínate, lo importante que ha sido tu padre. También va a ser un buen devuelo, ¿no? De darle ese orgullo a tu padre de, bueno, al final del día lo logramos, papá. No, sí, la cosa de que esta pelea, tú sabes, mi papá, que es mi entrenador, y también con Lomachenko, el papá de él, ya nosotros estamos, cuando nosotros estamos en ese ring, ya con eso estamos haciendo historia, tú sabes, dos peleadores que están entrenados de los papás. Y no solo eso, pero ganando esta pelea, nosotros, hace Undisputed World Champion. Me siento muy orgulloso de eso, y no solo eso, pero me siento muy feliz que yo tengo a mi papá para hacer cosas así, que está en mi esquina. Y no solo eso, pero es mi entrenador también. Yo estoy muy bendecido con eso. Recuerdo que platicábamos en Nueva York, creo que fue en diciembre pasado, contigo y con tu papá, y me decía tu papá que, me dice, no solo le va a ganar a Richard Comi, va a noquear a Lomachenko. Y esto en algún momento puede ser una cara, pero parece que para ti no hay presencia de decir que vas a noquear a Lomachenko, ¿no? Para mí, yo sé que yo puedo decir todas esas cosas, que yo voy a ganar la pelea por noquear y cosas así, y me siento que yo puedo, claro. Y yo estoy muy confiado con eso. La cosa es que cuando nosotros estamos en el ring, un puño puede cambiar todo. Entonces, yo sé eso y yo siempre estoy preparando para las cosas que vienen en esta pelea. Yo sé que Lomachenko es uno de los mejores de los mejores, pero yo sé que yo estoy listo para esta pelea. Ahora este es mi tiempo para hacer cosas muy grandes en este deporte, y ahora ya estamos cerca de hacer eso para toda mi gente, para la raza, para todos. Oye, precisamente hablabas del ring, y vámonos a situar ya en el ring. Ya entraste tú al ring, ya entró él al ring, ya los presentaron. ¿Cómo esperas tú esa pelea? Porque mucha gente dice, no, hombre, va a ser muy difícil y nunca lo va a encontrar el último a Lomachenko. ¿Tú cómo esperas esa pelea? ¿Crees que se plante? ¿Crees que va a salir todo el tiempo a querer contragolpear? ¿Cómo esperas tú esa pelea del sábado? Mira, ya estamos listos para todo que viene. Si él quiere mover mucho y cosas así, ya tenemos un plan para eso. Si él quiere ir adelante y quiere pelear conmigo, ya tenemos un plan para eso también. La cosa es que yo soy muy diferente cuando yo soy en ese ring peleando una pelea como esta pelea que viene. Mira qué pasó contra Richard Comey. Un buen boxeador, un campeón. Yo no sé qué, pero cuando yo estoy en ese ring, mentalmente yo estoy diferente. Yo sé que ahora ya estamos cerca de la pelea, pero yo estoy un poco más relajado y calmo. Pero cuando ya está el día de la pelea, es otro nivel y otro teofimo, como siempre diciendo. Y con eso, me siento que con los jabs, puños abajo también, esas son las cosas que van a ser muy sucesivas para esta pelea. O sea, él ya se fue a la lona en alguna ocasión. ¿Qué crees que le hace más daño a los machincos en el ring? ¿Andas con todo al rostro? ¿Qué es lo que le va a hacer más daño a él este sábado? Mira, la cosa es que nosotros sí podemos hablar todo hablando de Lomachenko. Pero como ahora mismo, ese es mi tiempo. Yo sé que para la gente allá, ellos no creen que yo pueda ganar esta pelea. Muchas gracias por eso, porque eso para mí es motivación. Pero mira la pelea, el 17 de octubre, este sábado, van a ser en ESPN. No se pierdan la pelea. Y eso es cuando ustedes pueden decir qué teofimo está haciendo bueno y qué teofimo necesito hacer para ganar la pelea y qué Lomachenko necesito hacer para ganar la pelea. O sea, cualquier cosa, yo estoy ahí para ganar la pelea. Oye, por último, ya casi vamos a cerrar, pero el otro día dijiste que Lomachenko era un león viejo. Y yo digo que no es lo mismo llamar a león que verlo venir. Siempre, como dices, hay que ver las cosas en el sábado. Pero al final del día es un peleador de muchas clases, ¿no? Y eso creo que uno es tan bueno como sus últimos rivales, como los rivales que ha enfrentado. Y ganar a Lomachenko sería un legado enorme en tu carrera. Ah, yo sé. Yo sé que un ganar como esto y cómo yo gana esta pelea van a ser la diferencia en mi carrera también. Tú sabes, y eso es la cosa que... Eso es porque ahora estamos aquí en estos momentos preparando, no solo preparando, pero haciendo una pelea así contra Lomachenko. Porque nosotros sí sabes que ganando esta pelea, cosas grandes van a venir. O sea, si Dios quiere. Y yo sé que con alguien como Lomachenko, tú sabes, él no es un boxeador dundo. Él sabe boxear y todo eso. Pero la cosa, como yo estoy diciendo, es el takeover y es mi tiempo. Oye, y además una pelea sensacional. Te quiero felicitar porque al final del día has llegado a un nivel que muchos anhelan en el boxeo, muchos sueñan con ser campeones, pero muchos quieren soñar a ser protagonistas de esa grande pelea. Y precisamente eso ha llegado mi estimado Teófimo López, a la pelea grande y una pelea que puede definir mucho, mucho en tu carrera. Muchas gracias. Y no, claro, estoy muy, muy orgulloso de eso. Y no solo eso, pero también que yo puedo hacer cosas. Ganando esta pelea es para toda mi gente, todos mis latinos y todos allá que tienen sueños a ser mejores. Entonces, eso es para todos ustedes, para la raza, para todos. Y ya estamos cerca de haciendo esas cosas y haciendo historia. Salido se convirtió en el primero en ganarle. Teófimo puede ser el primero para noquearle. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, claro. Claro que sí. Esa es la cosa que, si Dios quiere, eso va a pasar. Ya estamos, me siento muy, muy listo para esta pelea. Más preparado de la pelea contra Richard Comey. Y ya estamos, ya estamos. Y gracias a Dios y para todos, si Dios quiere y si podemos en 2021, pues podemos tener peleas así contra yo y Lomachenko, pero con las fans otra vez. Pero sí, Salido ya ganó a Lomachenko, pero Teófimo van a ganar por nocaut. Perfecto, mi hermano. Pues muchas gracias, te deseamos lo mejor y aquí nos vemos en los próximos días. No nos vayas a dejar de hablar si le ganas a Lomachenko, que no nos quieras tomar la llamada ni nada de eso, ¿eh? Claro, ya tú sabes, pero muchas gracias por esta entrevista y para todos, no se pierda la pelea, octubre de 17 y Teófimo López, para todos mis latinos, toda mi gente, no se pierda la pelea, vamos a hacer historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!